Chicos, voy a reaccionar a Pokémon Presents del día 3 de agosto de 2022 del día de hoy, bueno, no sé si no sé cuándo lo subiré a YouTube, pero vamos 3 de agosto de 2022 Pokémon Presents, este es el canal en español sí, es el canal en español, vamos a reaccionarlo ya ha sido, no lo estoy reaccionando en directo, bueno a ver, sí, lo estoy reaccionando en directo a un Twitch, pero no en el directo de Pokémon cuando se ha estrenado lo vamos a ver y lo que no me interese lo voy a pasar rápido, ya está es lo bueno, es lo bueno de estar reaccionándolo justo mientras lo están presentando hola a todos mira, cuéntanos cuéntanos sí muchos Pikachu de fondo novedades del mundial de Pokémon veis estas son las cosas que digo oye, esto no me interesa es que si está entrando, no me interesa es lo bueno, es lo bueno de esto que es esto es el trofeo, no, el balón de oro vale, ¿ya? hostia, esto es música de Pokémon Diamante Perla, eh sí esto es música de Diamante Perla que por cierto, hay un Saiming allí hay un Saiming en su forma forma cielo Pokémon GO, a ver a ver a ver cuándo hacéis uno en la línea hostia, que han salido los ultraentes en Pokémon GO oh espérate, espérate, espérate el sábado 27 de agosto de 10 a 6 ultraentes pero será a nivel mundial supongo hostias, ojo habrá que estar atentos para ataparlos ah, vale, vale, vale entonces la usura es de cualquier lugar del mundo hostia, pues yo juego Pokémon GO sigo jugando Pokémon GO, así que ah, amigo vale, por eso el Saiming forma cielo y por eso los ultraentes que tenía ahí de fondo vale, porque era relacionado a Pokémon GO eh, sí, habrá que ver qué pasa con el profesor Willow vale, esto ya está en el juego desde hace una semana o algo así perdón ¿que puede atraer a Pokémon legendarios el incienso este? eh, más de 700 Pokémon se puede existir en la Pokédex yo no tengo, no tengo tantos no sé cuántos tengo, pero 500 y pico creo que tengo me quedan bastantes por registrar en Pokédex joder, también hay que apoyar notar un día de Pokémon GO vale ¿esto qué es? ¿esto es Pokémon Unite? sinceramente no juego a Pokémon Unite no juego a Pokémon Unite así que todas las novelas de Pokémon Unite las podemos saltar no me interesa de hecho me interesa Pokémon GO y no sé si de Diamante Perla sacarán algo Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, 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 uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ash? ¿Rojo? Es rojo, ¿no? Este, por el momento me parecía Ash No, es rojo, es rojo ¿Esto qué juego es? ¿Esto qué es? ¿Juego Masters? ¿Escenario necesario? Rojo con Pikachu Voy a verlo porque, bueno No estoy jugando actualmente a Pokémon Masters Pero hace unas semanitas sí que estuve jugando Unos días y tal Tene, Ciprés Y Nancy, ¿no? Tercer aniversario de Pokémon Masters de X Buen juego, tío Me parece un buen juego ¿Youtube? ¿Lo ves? ¿Qué? ¿Qué es esto? Parece que Mewtwo está en el Pokémon Café Remix Pokémon Café Remix No lo importa a nadie Chao, 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 chao Chao, 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 chao ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son los iniciales de Scarlet y Purpura Ojo, ojo ¿Se oye un trailer ya? Next up Un update sobre el juego de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet De forma Iberia, digo Estoy jugando ya a los Pokémon Iberia, ¿no? Pero en forma, forma, forma España el Whopper Era un Whopper marrón Ojo Eh, los legendarios ¿La búsqueda del tesoro? Paldea es el nombre de la región Vale, montas a los legendarios en plan moto Mira el South Park Don Marib, el Fluffy Oh, habrá que ir parando ahí Hostia, que vuelan también los legendarios estos Esos son los Gogoat Dreadnau, por allí un Kufan Vale Es ahí lo que hay Es una maceta con Sanflor Sí ¡Eh! ¡Un Pokémon nuevo! Xolaking Kavina con Captur, Dragonair, Panko Bismarckius, Vertic Hostia, hostia, los FPS Me han incurchido por ahí ¡Eh, nuevos personajes! ¿Quiénes son estos, líderes? Los primeros que han aparecido creo que son líderes El resto serán un tipo de entrenador Supongo Vale, estos son los profesores ¡Eh! ¿Quiénes son estos personajes? ¡Puah, líder de hielo o algo, ¿no? ¡Eh! ¡Un Pokémon nuevo! ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¿Y eso? ¿Un coche? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué había cuatro legendarios? Han salido ahí varios Pokémon No he fijado si había alguno nuevo Mira, el Noibert evolucionando en el Noibert Evolucionando en el Overworld Find something to treasure ¿Qué? ¿Por qué estaban ¿Por qué estaban los Pokémon como cristalizados? ¿Qué? Sí, sí Vamos a hacerle un repasito a la información Por favor, vamos a hacerle un repasito Vale, los legendarios son monturas Lo que tendrás es el inicio del juego La región de Paldea España es Paldea Alomo es un poco más legendario Sí Vas a tener al legendario como acompañante Desde el inicio del juego No sé si me termina de gustar Que tengas al legendario desde el inicio Vale Academia Naranja y Academia Ua Ua, 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 Ua No, va a salir En un proyecto extracurricular La búsqueda del tesoro ¿Eso qué es? Tres grandes historias Tres grandes historias Vale El desafío de los gimnasios Ocho gimnasios Intentar conseguir el rango de campeón Glaseado gym Vale, un gimnasio tipo hielo Y está en la línea verde tipo hielo Y eso no sé qué es No, un poco no ¿Se verá el nombre? Z-Titán Y esto pues es un coche Vale, hay tres historias Te cuentan que una es el desafío de los gimnasios Y las otras dos No te dice cuáles son Sí Clavel es el director Vale, independientemente de la academia Es el director Cinio Profesor de biología Invencida en la rival Damien Cocinero Noa La otaku Grusha Vale Líder de tipo hielo ¿Y este qué es? ¿Este quién es el mamado este? No sé quién es el mamado Pero hay varios personajes ahí Que serán importantes Si no son líderes No sé A ver, a ver, a ver Hostia, Rotom Varios rotos ¡Eh! ¡Whooper! ¡Whooper forma Paldea! ¡Marrón! ¡Eh! ¡Mira este! ¡Paidou! ¡Paidou! ¡Setaitan! Hostia, pero este tendrá una pre-evolución o algo ¿No? Siete Hostia, guapa la Pokédex Vale, lo de haber visto antes a cuatro legendarios Es porque se estaban en cuanto a un multijugador Vale La teracristalización ¿Qué es esto? Ah, y lo tienes en ese principio del juego O hasta el hecho que está el 7 Que los Pokémon brillan como vidas preciosas Ah, pero los tuyos Y le salen flores en la cabeza Y a este le sale un candelabro Y a este una fuente Potencia uno de los tipos del Pokémon El tipo de algún Pokémon puede variar Teratipo volador Parece que depende de ese Pokémon Teratype Teratipo volador Por ejemplo Un Eevee Típicamente permanecería normal Después de terastalización Pero podría haber Eevee Que se convierta grasa o agua Después de terastalización Esperamos que intentes Puedes encontrar a Pokémon Con tipos de teratypes Teratipo Teratipo ¿Pokémon que tiene Teratypes Vuelven las incursiones? Me gustan las incursiones Me parece que es una mecánica Que está guapa Mira, un Gardevoir Un Gardevoir De tipo agua, ¿no? Qué raro esto No me gusta No me gusta esto De los Pokémon así Todos cristalizados De repente le cambias El tipo El Gardevoir este de agua Por la cara Los tres que estaban Atangando Con un teratipo De estos en planta No me gusta Si, me apetece jugar al juego Me apetece jugar al juego Bueno, es una nueva región De Pokémon Es un nuevo estilo Habrá que probarlo Pero así de primeras No me está llamando La atención al juego No me está llamando La atención al juego Un Pikachu Que conoce el vuelo Y con el teratipo Este volador No me gusta No me gusta nada Tío Qué un vistiol japonés este No me gusta, tío No me gusta, eh No Opinión sincera De 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 lo que hemos visto No me gusta Tener los legendarios Es el inicio Que entiendo Que no los podrás usar En combate Pero tener a los legendarios Desde el inicio No sé No me gusta Tener a los legendarios Desde el inicio del juego Tío, que te acompañe Y que sirvan de montura Han pasado de currarse 4 o 5 Pokémon de monturas A que no Ya está Solo va a ser uno Va a ser el legendario Y además Y además Y además te lo vamos a dar Desde el inicio del juego No me gusta Puedes hacer de todo Puedes volar Nadar Puedes hacer de todo Va a ser la montura Para todo Esto es básicamente Reducir Trabajo En lugar de Hacer 4 o 5 Pokémon De monturas Como los juegos anteriores Pues hacen una montura No me gusta ¿Cuál va a ser ¿Cuál va a ser la explicación Para que tengas al legendario Desde el inicio? Tengo ni idea Mira El Pokémon este nuevo Me lo he saltado Va a dar igual Lo que sea El Pokémon este nuevo Ya veo ahí Amarillo Estos personajes No sé quiénes son Pero parece que hay Varios entrenadores Así importantes ¿Este dónde va? ¿Este dónde va Con la mascarilla? ¿Y con Con el equipo este? A ver ¿Este dónde va? ¿Este dónde va? ¿Grafitero? Tiene pintura Este es grafitero Cuando lo he visto Seguimos con la mascarilla Digo Ya no me vas a meter El gilipollazo Del COVID aquí dos meses No, no, no Es grafitero No, lleva pintura Y después te dice Que hay 3 historias Te presenta la torre esa Te presenta los gimnasios Te dice que hay 8 gimnasios Aquí un Pokémon nuevo Te lo enseñas un poco raro Como una ballena Pero Como una ballena con patas No sé Es un bicho un poco raro La verdad Y es bastante grande Entiendo que esto va a tener Una pre-evolución Esto no va a ser No creo que sea Un Pokémon único Después esto Tampoco sé lo que es El coche este Yo no sé Yo creo que no hemos visto Nunca coches en Pokémon Al menos no que se utilicen Insisten mucho En el cooperativo ¿Eso qué era? No sé qué era eso A ver ¿Qué nos parece aquí? ¿Qué nos parece aquí? Mira ¿Esto aquí brilla? No sé La torre esa Aquí el equipo de este Un Silveon, un Seizor, Altaria Buah, ¿este cómo se llama, tío? Eh, Hatter-end Hatter-end, ¿no? Eh, Electros y Lechón La evolución en el Overworld Bueno Aquí cambia un Ace-Q Con Stunt Journal Este confirma que están Los dos en los dos juegos Y que probablemente Uno está en una versión Y otro está en la otra Al igual que en esto De juego Y ya Esta es la misma La región fumada No me gusta La mecánica A esa no me gusta No me gusta Bueno, pues, eh, chicos Eh, pues, hasta aquí La reacción al Pokémon Presents 3 de agosto de 2022 No, no me voy con hype Sinceramente No me voy con hype Por jugar No me voy con hype Por jugar a este juego Pero, por supuesto Lo acabaremos jugando Cuando salga Lo acabaremos jugando Y luego después Me encanta a lo mejor No, no lo sé Pero ahora mismo Pues, no tengo ningún hype Por jugar a esto Chicos Espero les haya gustado Este directo Eh, ya hablamos Por Discord y todo eso Y hacemos otro Mejor en condiciones Otro día Nos vemos En la próxima Porque además tengo que irme Al fisio Si no, a lo mejor Me he quedado un ratito Pero me tengo que ir al fisio A ver, mira que es el pie Así que voy Ya de allá, chicos Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil